Ahora cuando está lloviendo, pues ellas solitas se suelen beber el agua del cielo. Entonces, pues amigos, ya aquí ya les hice hoyitos, ya tengo para colgarlas y las voy a colgar para que se miren hermosas y suelen tirar sus ramilletes como esta, así. Hola amigos, bienvenidos y buenos días. El día de hoy voy a compartir con ustedes estas hermosas plantas que hoy tengo en mi hogar y que en este momento, pues ahorita todavía estén abiertas las flores y acompáñenme al recorrido de este video. Bueno amigos, hoy quiero mostrarles todas las verdolagas que hoy tengo acá o amor de un rato, como le llamamos aquí en Guatemala, pues le llamamos amor de un rato. Porque ellas suelen cerrar sus hojitas como a las once, once y media y como cuando ya está el sol bien fuerte, a ellas les encanta mucho el sol. Y de esta manera hoy tengo mis plantitas, miren qué lindas están, estas son unas rosadas y suelen atirar pringas más fusias también por acá. Si se dan cuenta, esta es una de las plantas que les encanta demasiado el sol. Ellas son, este, son muy fáciles de poder cultivarlas y cuando están en sombra, pues ellas suelen mudar sus flores. Entonces, como esta que está acá, les voy a enseñar que esta la tenía aquí adentro y si se dan cuenta, pues ha crecido demasiado y no ha dado sus flores, unas que otras flores. Entonces, estas, como sabemos que todas las verdolagas y la amor de un rato, pues son de puela y no sol, ellas son, les encanta el sol. Entonces, esta la tenía acá adentro, pero aquí no, no, el sol llega casi solo como una hora. Entonces, a ella no le gustó y creció demasiado. Ahora ya la saqué allá a la calle, donde tengo las demás plantas fuera de mi casa, esta ya empezó a dar su floración, si se dan cuenta. Esta, miren qué hermosa está, muy linda. La he colocado en un traste reciclable y de esta manera, pues yo hago mis verdolagas. Y como a ella le encanta el sol, pues allá en el sol las tengo colgaditas porque allá todo el día les da el solito. Entonces, si se dan cuenta ustedes, he hecho varias macetas para poder alegrar la casita y también mi vida. Estas me gustan bastante también porque ellas suelen dar flor todo el tiempo, siempre y cuando le echemos agua todos los días. Ellas son de bastante agua, ellas quieren mucha agua y miren este tono que tiene acá. Y aquí hay otras diferentes, aquí he mezclado varios colores como esta blanca que está aquí, bien arrepoderadita, muy linda, miren, muy hermosa. Y acá pues ya tiene sus botones que muy pronto van a reventar. Pues así hago yo mis verdolagas y estas pues saben, tienen un olor exquisito algunas y otras, bueno, tienen olor. Pero estas lo que requieren es que cuando ya estén, ya terminaron toda su floración, podemos podarlas. Las podamos para que ellas vuelvan a volver a sacar sus hojitas y sus ramilletes de flores. Bueno, como les decía amigos, que la planta es una planta que tapiza todo el patio si ustedes lo quisieran tener en sus arriates. Entonces, ella suele regarse por donde quiera, como se dan cuenta, pues acá y tiene varias ramilletes, varias hojitas también. Lo que quiere decir que se extiende a lo ancho del suelo si nosotros queremos ponerlas en el suelo. Y puede llenar en todos lugares que sea adecuado para ella, siempre y cuando la podamos tener en el sol. Esta es una de las plantitas que a mí me encantan porque ellas suelen dar flores todo el año, todo el tiempo. Y si se dan cuenta, pues aquí hay una variedad de plantitas. Miren esta, también se llaman flores de las once, se llaman, ¿por qué se llaman así? Porque a las once ya casi van cerrando sus flores. Y esta es otra de las más pequeñas, miren esta blanca. Aquí he mezclado varias, me gusta mezclarlas, pero ahora estoy pensando hacer varias macetas de diferentes clases de amor de un rato. Miren esta, está enorme, esta está bien, es como una rosa muy linda. Y aquí ya van a reventar otras y estas son las más chiquitas, hay chiquitas y hay grandes, como se dan cuenta. Y por acá, a ver si por acá nos van a enfocar, esta es otra clase de verdolaga o amor de un rato, miren. Tiene sus pistilos acá, es bien diferente, es más delgadita la flor y es bien linda también. Bien, ahora esta sí está bien enorme, porque son bien diferentes todas. Hay en color amarillo, rojas y las fusias y las rosadas y las blancas. Y como se dan cuenta acá, miren, aquí ya tiene dos tonos diferentes. Esta ya es fusia y esta es rosada, siempre traen sus pistilos amarillitos. Y de esta manera, pues yo he reproducido bastantes plantitas que hoy tengo en mi casa. Y como les decía, ellas requieren de mucho sol. Esta está aquí adentro, pero miren, no ha progresado mucho. Entonces, no las podemos tener dentro de nuestra casa donde los rayos solares no estén fuertes. Porque miren, se ponen barejonudas, le decimos acá que crecen demasiado y no suelen dar su flor. Entonces, esta la voy a poner allá al pleno sol y van a ver cómo va a llenar de flores. Estas son una de las plantitas que hoy he reproducido. Y les voy a enseñar cómo yo puedo reproducir mis amor de un rato o verdolagas. Vamos a ver acá que se puede acercar acá para poder enseñar. Esta como está muy grande, la podemos cortar de acá. Ella va a mejorar. Ella va a poder tirar nuevamente sus hojitas acá. Acá, miren, es tan fácil poder reproducir las verdolagas. Y son muy lindas. Yo acá ya tengo la preparación de mi tierrita. Siempre le pongo basurita y palitos para que ellas se nutran bastante. Entonces, vamos a colocar acá. Aquí tengo seca la tierra y después la voy a mojar. Y ellas suelen, ellas son muy felices que le echemos aguas todos los días cuando está el pleno sol. Ahora, cuando está lloviendo, pues ellas solitas se, se suelen beber el agua del cielo. Entonces, acá vamos a colocar estas. Y con el tiempo les voy a enseñar cómo, cómo están ya las, estas se reproducen rápido, rápido. Y suelen dar sus hojitas, sus flores rápidamente también. Le podemos echar abono. Y lo más necesario que le echemos agua todos los días porque a ellas les encanta el agua. Así, de esta manera, pues yo voy reproduciendo todas estas plantitas que hoy ustedes ven acá, que tengo. Y que me gusta bastante porque, porque suelen dar muchas, muchísimas flores. A este, una mi amiga, pues me va a regalar el color amarillo para poder tener de toda clase de colores. Para que se miren muy hermosos aquí en mi casita. Entonces, de esta manera, pues amigos, ya aquí ya, ya les hice hoyitos, ya tengo para colgarlas. Y las voy a colgar para que se miren hermosas. Y suelen tirar sus ramilletes como esta, así. Ahí está, miren qué linda está. Esta está preciosa. Y esta la acabo de hacer y ya, este, tiene varias, varios ramilletes. Como les decía, siempre echemosle agua para que ellas suelen crecer y suabonito también. Bien, bueno, como les decía también, de que por acá, pues ya tiene sus botones. Entonces, de acá, ahorita no le podemos cortar para reproducir más. Si no, vamos a buscar donde no tengan botones. Esta no tiene botón. La vamos a cortar y la vamos a reproducir. Ya vienen los botoncitos también. Pero cuando ya están más grandes los botones, que estas están muy chiquitas, estas pueden reventar en la otra maceta. Mira, miren qué bonita. Aquí tengo otra. Voy a hacer otra. Acá es fácil. Solo colocarla acá. Y ya podemos reproducir bastantes de las, del amor de un rato. Y a esta hora, como a las 11 estoy haciendo este video, porque a esta hora todavía están, este, están ellas en, con su floración. Porque después de las 11, ellas ya se, como que se duermen. Y hasta mañana vuelven a abrir sus, sus, sus flores. Miren qué lindas. Entonces, amigos, este, hoy quería compartir todo lo que, que tengo en mi casa. Acerca de la plantación de las florecitas. Y, pues, esta, de esta manera he hecho yo todas mis verdolagas. Y cuando quieran, pues, venir a mi casa, pueden venir a, a ver cómo está afuera de mi, de mi casa. Están muy preciosas. Y vamos a tomarle un video cómo se ven cuando ellas están floreciendo. Y he hecho bastantes, y tengo bastantes ahí afuera. Y espero que les guste este video, que disfruten de las flores. Que, que puedan, también ustedes, eh, trasplantar sus propias verdolagas o amor de un rato. O también se llaman, este, flores de las 11 se llaman. Entonces, de esta manera, pues, amigos, les comparto este video el día de hoy. Espero que les guste, que dejen su like, su comentario. Y se suscriban a mi canal. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.